¡Hola gente! Soy Gamer Torpe y aquí estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins. Por fin hemos accedido a la cámara, que por lo que vemos está muy, muy, muy guapa. Estoy intentando dejar de estar agachada y no me está dejando, pero bueno. ¡Mira un mapa del mundo! A ver si sale Canarias. Voy a verlo en serio. Da la vueltita al mundo, da la vueltita. ¡Jéxida! ¡Oh, Miseni! Que tu vida termine aquí en el polvo del desierto. Han matado a mi mejor amigo. Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! ¡Merece un funeral digno! Adelante, Bayek. Estoy contigo. Hepzzefa no sabía nada de la orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. ¡Fue él quien mató a Gemmo! Esposo mío. Acabaremos con esto. ¡Fue él quien mató a Gemmo! 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 ¡Vayek! Encontraste al pobre Hercefa. ¡Ví lo que pasó! ¡Fue horrible! Los romanos entraron en la cámara. Septimius y Flavio. Tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Hercefa quiso pararlo, pero fue detenido. Entraron allí y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio y se desplomó. ¡Han destruido Siwa! ¡Deben morir! ¡Hay que poner fin a esto! ¡Vayek, allá! Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Hercefa. Después, buscaremos justicia. Que vengan los embalsamadores. Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón. Y que Hercefa pueda caminar libre en el campo de juncos. Hercefa, viejo amigo. Nadie tomará la hierba curativa. Flavio ha convertido a este hombre en su portavoz. Creo que estoy definitivamente en mi parte favorita del juego. Que por cierto, me recuerda un montón a Imperium Civitas. Lo dicho. Esta zona creo que es mi parte favorita del juego. Creo que dije solo mi parte. Pero no, esta zona es mi zona favorita del juego. Se me está yendo la cabeza un poco. Yo estoy lleno de romanos, pero me pregunto si me atacarán nada más verme. Fue súper bonita. Está toda llena de flores, las construcciones. Ya es momento de dejar de seguir el camino que me marcan. Y tomar mi propio camino. Yo creo que eso es una entrada, ¿no? Pero bueno, creo que llega el momento también de dejar a mi querido Chocobo. ¿Esto va a ir mundo? Anda. Entrar por aquí. Templo de Zeus. Y dirás tú, ¿dónde se está agarrando? Que yo no lo veo. No despacito mejor. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mira que mola el perrito. Sí, sobre todo odas. Ahí lo tenemos. Gente rezando. ¡Qué pasada de sitio, oye! Me encanta. ¡Ah! Regresó de Balagré, trastocadísimo. Me exigía los impuestos del año. Temaron mi granja cuando me negué. ¿Seguro que eran hombres de Leandro? Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno. Y siempre tiene razón. Leandro pagará. Tienes mi palabra. ¿Tu palabra, Diocles? ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harto de ti. Y de esta tierra. ¿Tu palabra? ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Fraxila me dijo que viniera. Soy Bayek. ¿Se encuentra bien? Lo mejor posible, viendo como Flavio profana vuestras tierras. Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido desde Siwa. ¿Y los rumores? Ciertos. Y que se prepara para la guerra. Un opresor más. La estabilidad no volverá a Egipto invasión tras invasión. Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba. Gobierna desde la Acrópolis, pero se codea con los romanos. Rezo porque la suerte te acompañe, Bayek. Yo me ocuparé de su perro faldero, que es Leandro. Búscame cuando seas leal a Cirene. Gracias, Diocles. Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos. Pues sí, ya va siendo hora. Ese grito de que fue. Está en la Acrópolis. Hablando de lo que se ve en capítulos anteriores del crédito de eso, así es como se formó la hermandad de asesinos. Eso me gustó muchísimo. Estamos viendo el comienzo de todo. Que obviamente eso ya se sabía que iba a ser, pero... Por el nombre y tal. Pero me ha molado un montón verlo. Pero me gusta cómo a raíz del asesinato de un hijo se ha formado una cosa tan grande. Que podría decirse... Hombre, han sido más cosas y tal. Pero podría decirse que sobre todo, al menos lo que unió a Bayek y todo el rollo, es el asesinato del hijo. Que espero que haya sobrevivido y puedan tener un final feliz, pero no sé por qué me da que no va a ser así. Tengo esa sensación. Yo creo que es por aquí. Por aquí podré... ¿Esto qué es? ¿Y esta cuava que pinta aquí? Uy, qué raro. Lo que me encanta de esta espada es la purpurinita que suelta. Le tengo que entrar ahí, tengo que hacerlo en plan sigilosa. Dios mío, esto sí que me va a costar. Que ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero este Assassin's Creed me ha ayudado un poco a ir aprendiendo más a cómo subir series que sean tan, tan largas. Porque, por ejemplo, con el GTA V me pasó. Creo que un poco sí me va a ayudar a administrar mejor cómo haga los capítulos y todo eso. Parece fácil, pero al final es un poco complicado. Te acabas perdiendo en el juego y terminas haciendo el gameplay un poco lioso. A ver si en el Fallout 4 no me pasa. Y puedo hacer las misiones principales en una miniserie, por decirlo así. En plan todas juntas. Y luego seguir con las secundarias y tal. Que en Skyrim eso se me da un poco mejor, pero porque, claro, yo a ese juego ya le he echado un montón de horas. Pero con un juego que no has tocado nunca, es como que inevitable perderte un poco por el mundo. Eso me pasaba también con el Far Cry Pre-Made. Quiero subir otro nivel para poder recoger el botín automáticamente, pero... No sé yo si será tan retrasado. Pues sí, están retrasados. Madre. Qué gente más tonta. Tendría que hacer una batida con Senu, pero... Vale. Voy a seguir confiando en mi suerte. Lo único que me gustaría de los Assassin's Creed es poder grabar, o sea, guardar la partida cuando a mí me apeteciera. Ya saben que yo soy la reina del guardado. Vale, por arriba tiene que haber algún modo de entrar. Vale. Me comentaron que estaban viendo si a lo mejor hacían el siguiente Assassin's Creed en Asia. Eso me encantaría. Me haría un montón. Mira que la cultura asiática para los juegos no suele gustarme normalmente. Pero tendría que estar curioso. ¿Cómo demonios entro aquí? ¿Por qué esto es la entrada trasera? ¿Por qué esto es la entrada trasera? Ay, que me descalabro. Ah, mira, 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 mira. Eso son ventanas. No, 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 no. ¿Acaso crees que no siento como merodeas por las sombras, Bayek de Sigua? He seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar. Ahora responderás por la muerte de mi hijo romano. No, egipcio, ahora tú te arrodillarás ante tu dios. Bueno, ay, Dios mío, me dio. Mataste a mi hijo, a mis amigos. Hala que este señor no es normal. ¿Por qué no me mataste cuando pudiste, Alejandría? Deberías haberte unido a la orden. ¡Nos necesitáis! Pero elegiste la esclavitud. ¡Hala! El hombre que mató a mi hijo. En otro templo. Tu amigo Medjay Gertsefa también era bastante capitada. Como lo es tu hijo. ¿Como lo es? ¿Ha dicho como lo es? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 La madre que lo... Ah, me ha servido de mucho Claro, no funciona porque ahí no hay nada Pero, ¿qué hago? A ver, a lo mejor tengo que subir No me deja hacer mucho ¿Cómo se supone que los mate? A ver Creo que los mate a uno, ¿no? No, no ha matado a nadie Es que todos llevan el orbe A ver, aquí hay unos petalitos que me tienen nerviosa O salen de ellos No, 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 no No son más que trucos A ver Puede ser que solo quede uno, puede ser Sí, efectivamente No, me ha dado el friserán Tu mente acabará por rendirse antes o después Como la de todos los demás Ay, no, trucos no Es que no puedes sentir mi poder Mi potencial No eres más que un granjero Camelleros e invertidos Eso es todo lo que hay en el futuro ¡Vivaste a mi hijo de la eternidad! 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 ¡Ay, déjenme! ¿Estos no son a los que he matado? Dios mío, se me está... No tengo munición Espérate, si había flechas Habían flechas por aquí A ver, saqueas Gracias La madre que lo trajo La madre que lo trajo No eres un dios Apenas eres hombre Serás juzgado en la buat Dios mío, lo que me ha costado matar a este señor Era un niño, Flavio ¡Mi hijo! De eso es de lo único Que no me arrepentiré nunca ¡Jamás tendrás descanso! Por su muerte La orden se arrodilló ante mí César incluso Tenía Roma Me dio un imperio de mil hijos Cada cual más grande Que el anterior ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Tranquilo, papo No Yo Te perderé para siempre No para siempre Te estaré esperando en el campo de juncos ¡No puedo hacerlo! ¿Tú beamPalos salvajes? ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Tampoco teanderas ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Reliquia de oráculo Esta reliquia debe seguir oculta Allá debe saber que el K de nuestro hijo descansa Logro desbloqueado, ya falta El último Medjay Bueno, en verdad sí quería mirar esto Vamos a viajar rápidamente entonces A Alejandría, el último Medjay Hay que hablar con Aya Me habría gustado más ver aquella zona Pero lo dicho, creo que prefiero hacer eso cuando ya me pase el juego Me daba miedo que quedara alguna misión sin poder hacer Pero como tampoco es que las secundarias me hayan parecido De la gran maravilla Aunque espero que alguna todavía me sorprenda Me reviento un poquito Vamos a entrar con mi perra ladrando de fondo Espero que no se escuche mucho Magic Te he echado de menos Flavio ha muerto Me ha costado horrores sacar a nuestro hijo de la Duat Al fin está en paz Ya camina por el campo de Junkos Me marcho a Roma ¿Roma? ¿Sigues albergando ambiciones tontas? Cometí errores Al igual que tú Aya Oye, esto es una locura Ah El célebre Medjay Fanon no deja de alabar tus hazañas He creado un grupo Estos son Bruto y Casio Amigos romanos Arrasaremos con la flota de esos indeseables Septimius y César La orden ya no es solo un problema egipcio ¿Aún reina Cleopatria? Ya nadie reina en Egipto Está a merced de varios tíranos Nuestra reina nos abandonó por Roma No ha cambiado nada En Memphis gobierna la orden Aya Vámonos No entiendo a la tía esta Esto no puede acabar así Ah ya Esa maldita esfera debería quedar escondida para siempre Ha causado tanto dolor Yo no entiendo a esta señora, en serio Tanto amor y tanto rollo Y parece desesperada por no estar con él Nuestras victorias crecen Nuestro amor no Era imposible Todo indicaba que nuestro amor no funcionaría Es verdad Algo más grande nos reclama Pero nuestro amor vive en la Duat Debemos dejarlo ir Que los dioses lo decidan Los dioses han muerto Debemos sacrificar nuestras vidas por el bien común Esta tiniebla era por algo Fui muy imprudente al asesinar en público Hay que hacerlo en las sombras Egipto cayó Grecia también lo hizo Y Roma Caerá después Todos a manos del credo Y nadie lo sabrá Cuando asesinamos Lo hacemos solo a los que se lo merecen Los infelices quieren controlarlos Pero jamás sabrán quiénes somos Fríos Metódicos Implacables Me parece bien Ya no seré un padre nunca más Ni un marido Ni un mechay Soy un oculto Sí Somos los ocultos Con nuestras armas Vamos a traer la esperanza a la Tierra Bueno ¿En qué crees? En el nuevo credo El viejo ha muerto 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 Javipti, debería haberte escuchado. Javipti, debería haberte escuchado. ¿Quién coño eres? ¿Te suena a William Miles de algo? ¿El asesino? Sabes quién soy. Nosotros, los asesinos, te vigilamos. Es poco habitual que un trabajador de Abstergo se interese por las revoluciones. Tienes razón. Conocemos tu trabajo con el Animus. Sorprende lo que Diana y tú tramabais. Di. Te engañaron, ¿no? Sofía Rikin te prometió muchas cosas. ¡Basta! No hablábamos de ella. Claro. Podremos hablar de muchas cosas de camino a Alejandría. No me iré a ningún lado contigo. Vale. Veamos tus opciones. Puedes seguirme. O quedarte y hacer el baile de la muerte una y otra vez hasta que te equivoques. Con un error les bastará. No puedes volver a tu vida, Leila. No lo pretendía. Pero podrás participar en el proyecto Animus. En nuestra versión. Con nosotros siempre podrás hacer las cosas a tu modo. Vale. De acuerdo. Pero no estoy en tu bando. Me vale. Me vale. Espero que ahí tienen mucho que comentar. Y nos vemos en el siguiente video. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!